Hoy en qué opinan los precandidatos a la presidencia de Colombia, parte 4, tenemos a Juan Manuel Galán y su opinión sobre Gustavo Petro. Pero ojo, quédense hasta el final porque también tenemos la respuesta del precandidato a la presidencia, Gustavo Petro. Quiero dirigirme a Gustavo. Yo a Gustavo Petro lo conocí en el 2006 cuando llegué al Congreso de la República como senador y en ese momento lo vi como una persona valiente, de coraje, que hizo un debate, recuerdo, sobre el paramilitarismo en Sucre, muy importante, que avanzó las causas de las víctimas, con la elocuencia que sigue hablando, sigue hablando con una gran elocuencia. Pero el problema de Gustavo Petro Federico no es que haya sido guerrillero. Ojalá que muchos guerrilleros en Colombia que cumplan con los acuerdos de paz, que entreguen las armas, que de verdad quieran una segunda oportunidad y reconozcan su equivocación de irse a la violencia para lograr las transformaciones políticas, llegaran a la política. Ojalá. Ese no es el problema de Gustavo Petro. El problema de Gustavo Petro es que se desfiguró políticamente, perdió su identidad, perdió su esencia, como lo conocieron sus seguidores, que aún muchos de ellos están con usted, de seguidores suyos, que están en estado de negación, porque no entienden cómo, por ejemplo, el líder del progresismo y que así se presenta sale con aborto cero, por ganarse los votos de un pastor extremo del cristianismo. ¿Cómo, por ejemplo, usted le promete inclusión a las mujeres y terminan excluyendo a las mujeres, como Ángela María Robledo y como otras mujeres? Nosotros en el nuevo liberalismo tenemos a Yolanda Perea, de Río Sucio, Chocó, que va a llegar a ser senadora, empleada del servicio doméstico, víctima de violencia sexual de las Farc, que le asesinaron a su mamá porque fue a reclamarle a las Farc porque la asesinaron, porque la violaron. Usted también excluyó de su lista a las víctimas, Gustavo, las víctimas de los paramilitares, de los falsos positivos que denunciamos en Soacha en debates de control político con Cecilia López en su momento. Quedaron por allá en el puesto 80. ¿Usted también se ha rodeado de unas personas que fueron las que usted combatió cuando hizo los debates de control político en el Congreso? ¿O vamos a tener de ministro de Educación a Julián Bedoya, que hizo fraude en la universidad para conseguir sus títulos universitarios en su gobierno? ¿O vamos a tener a Luis Pérez de ministro de Defensa, que participó en una de las operaciones más dramáticas, violentas y terribles que haya sufrido el Departamento de Antioquia? Pero además de eso, usted tiene un desprecio por la ciencia. Los trinos que usted publicó durante la pandemia con semejante situación tan delicada, donde usted decía que las vacunas no servían para la variante Delta y Twitter, le puso un mensaje de Twitter engañoso que eso solo se lo han puesto a Trump y a usted. Contundente la opinión de Juan Manuel Galán, ¿cierto? Pero escuchemos la respuesta de Gustavo Petro. La lista cerrada, cremallera, es decir, la mitad de quienes se elijan en la lista del pacto histórico serán mujeres. Así que su primera crítica es falsa. Es uno de los hechos históricos de Colombia en un objetivo, lograr igualdad política con la mujer. En segundo lugar, víctimas. ¿Y acaso Francia no es víctima? ¿Y no está aquí sentada con nosotros? ¿La impulsaron ustedes o nosotros? Aquí está con nosotros. Y como ella, muchísimas indígenas, negras o Marta Peralta, que iba a ser senadora. Así que si aquí hay un esfuerzo por lograr la emancipación de la mujer, está aquí, en el pacto histórico. No puedes decir lo mismo. Solo hasta ahora hay una candidata a mujer aquí, que yo quiero mucho, entre otras, y pegué por su libertad. Solo hasta ahora ustedes pueden lograr eso. Segundo, habla usted de los liberales que fueron sus copartidarios, con los que usted estuvo sentado compartiendo el mismo partido. Ellos no están en mi partido, están en el suyo en el que estaba usted. No me los mencioné aquí. Esos son sus amigos. Ahora, ¿qué quiero yo? Lo mismo que quería su papá. Que el liberalismo levante las banderas de Alfonso López Pumarejo. Que levante por fin las banderas de Gabriel Turbay y de Jorge Elías Sergaitán. Que sea capaz de defender una revolución en marcha y proponerle a Colombia, como lo hicieron ellos, un pacto entre obreros y empresarios para industrializar el país. Una modernización agraria sobre la base de la democratización de la tierra. Su papá lo defendió y habló conmigo de eso. Con todo el perdón, me estoy defendiendo. Luego, ese liberalismo, ese, el de las banderas populares, no el desteñido, no el que terminó confabulado con la mafia, no el que terminó arrodillado al uribismo, sino el liberalismo de la revolución en marcha, lo quiero aquí con nosotros, el progresismo, para transformar a Colombia. ¿Usted en cuál de los dos está? Porque si usted está en el liberalismo de la revolución en marcha, bienvenido. ¿Qué secretario de educación me gustaría a mí tener? A Sergio, a quien abraza esta mañana, que es su hoy por hoy colega de coalición. Candidato, ya se está cumpliendo el tiempo. Él habló de la ciencia. Solamente para que el público amigo de Luis Carlos no me sabotee en un debate que yo no propuse. Pues claro que podríamos hacer un debate sobre la ciencia. Gracias por lo de Luis Carlos. Entonces te dejo ahí por razones de tiempo y por honestidad con los demás integrantes. Claro que sí.